Bien, bien, la verdad. Un poquito nervioso, pero es normal, siempre pasa con esta nueva ida al fútbol argentino y bueno, esperemos que salga todo bien. Siempre es un poco ambicioso para todos los latinoamericanos ir a Argentina, ¿no? Sí, uno es vecino, es Uruguay y sabe el fútbol de allá como es y pues se dio la oportunidad y bueno, trataremos de aprovecharla. Mañana se harán un par de exámenes y eso y bueno, esperemos pasar la revisión. Me imagino que también hay sentimientos encontrados por dejar a lo que fue su casa durante los últimos dos años. Sí, la verdad que sí. Uno, o sea, como dicen ustedes, me sentí bastante amañado, la verdad que muy bien, me sentí bien, o sea, parece mentira que haya llegado ayer, pasaron dos años muy rápido. Yo creo, Matías, que todos los hinchas de Millonarios que lo están viendo en este momento se acuerdan de ese gol, de la final. Hablemos un poco de ese recuerdo que, digamos, está latente todo bien los hinchas. Sí, como te digo, fue el primer semestre, fue al principio de cuando llegué y se dio de hacer ese gol en la final. La verdad fue un día espectacular, fue la verdad, eso fue soñado y después comenzando el otro año se dio lo de la Superliga. Después los rivales que fueron, fueron los rivales de Pati, digamos, Atlético Nacional y Santa Fe. Pero bueno, resumimos todo, la verdad, en lo personal muy contento, muy feliz con la gente, con el club, siempre me brindó todo su apoyo y la gente, la verdad que feliz. Bueno, Matías, pues ya para dejarlo ir a emprender su viaje, lo invito a que a través del canal que todos queremos se despida de todos los hinchas que hoy, bueno, tienen que despedirse de usted. Bueno, la verdad que contento, un saludo muy grande a toda la gente de Millonario, agradezco su apoyo a todos los partidos, me voy muy contento y tranquilo. Como te repito, el fútbol da muchas vueltas y uno nunca sabe, puede ser que uno pase de vuelta por acá y nada, agradecerles a todos, muy agradecido. Bueno, Matías, gracias y éxitos para lo que venga en su carrera. Bueno, muchísimas gracias, un saludo grande.